Para poder cultivar plantas exitosamente en macetas en nuestras casas, tenemos que tener en cuenta muchos factores. El equilibrio de estos puntos nos van a dar como resultado el éxito. Lo primero que debemos tener en cuenta para obtener resultados positivos son La elección de la maceta adecuada El tipo de sustrato ideal El agua El lugar apropiado de permanencia de nuestra planta La frecuencia de riego El fertilizante o abono Y otros puntos que desarrollaremos más adelante. Lo primero es elegir la maceta adecuada. En el mercado tenemos una gran variedad de macetas Y también tenemos las macetas improvisadas. Principalmente tenemos dos tipos de macetas. Las de barro cocido, arcilla, cemento y las sintéticas. ¿Qué características principalmente tienen? Las primeras son resistentes al sol Y eso las hace más apropiadas para exteriores que interiores. Y tienen la facultad de ser térmicas, aislantes cuando son de gran tamaño. Eso quiere decir que cuando hace mucho calor, mantienen fresca las raíces de nuestras plantas. Y cuando hace frío, las abrigan. Su desventaja es que pueden pesar mucho y son frágiles. Las sintéticas son más recomendables para interiores, donde el clima es más estable. Ya que cuando están en el exterior y hace mucho calor, se calientan demasiado. Y cuando hace frío, se enfrían rápidamente. Haciendo peligrar a las raíces de nuestras plantas. Dando como resultado, se marchiten nuestras plantas. Y comiencen a caerse sus hojas, sin tener causa aparente. Si tenemos macetas sintéticas en el exterior, debemos ver la forma de protegerlas. Porque de esa forma estaremos protegiendo la raíz de nuestras plantas. Hablaremos sobre el tamaño de la maceta cuando toquemos el punto, la planta y la maceta ideal. En los próximos videos seguiremos desarrollando los demás puntos. Y gracias por preocuparse por sus plantas. Si cultivamos más plantas en nuestras casas, conseguiremos un mundo más verde.